¡Adóptame! ¡Hola! ¿Es eso realmente una sirena bebé? ¡Mamá, me voy por el tobogán! ¡No, bebé! ¡Eso es demasiado alto! ¡Woo-hoo! ¡Woo! ¿Hola? Soy inspector de parques acuáticos. Y debes saber que en este lugar tenemos reglas estrictas. Y no se permiten sirenas. ¡Ups! ¡Escóndete, bebé! ¡Oh! ¡Un recorrido por los alrededores! ¡Claro! ¡Ajá! ¡Un collar de conchas marinas! ¡Lo tengo! ¡Una sirena se esconde en algún lugar por aquí! ¡Oh, cielos! ¡Puedo encontrarla en un minuto! ¡No! ¡Aquí está mi mazo favorito! ¡Te tengo, sirena! ¡Por favor, ayuda! ¡Presiona el botón me gusta para que el mazo no destruya mi caja! ¡Te lo ruego! ¡Oh, una bolsa desatendida! Entonces, esta es... ¡Toma esto! ¡Au! ¡Ups! ¡No fui yo! Necesito otra arma. ¡Un cañón! ¡Perfecto! ¡Mala suerte para ti, sirena! ¡Fuego! ¡Crucemos los dedos! ¡El falla! ¡Fuera del objetivo! ¡Dispara! ¡Esta vez no fallaré! ¿Todavía está aquí? ¿Quiero decir, en serio? ¿Qué le pasa a este cañón? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi cabeza! Un soplador de hojas es un arma más segura. ¿Qué te parece? ¡Ja! ¡Te heló! ¡Y la caja se fue! ¡Queda una última! ¡Oh, no! ¡Hija! ¡Prueba esta bebida! ¡Es una receta secreta! ¡No te arrepentirás! ¡Tengo que aprovechar la oportunidad! ¡No quiero! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Es una sirena! ¡Lo sabía! ¡Tengo que localizarla! ¡Aquí está quien me ayudará! ¡Oye! ¿Has visto a la sirena? ¡No! La cuestión es que no se permiten trajes en el parque acuático. ¡Ve a cambiarte! ¡Bien! ¿Entonces qué me pongo? ¿Un chaleco? ¿Brazaletes? ¿Un anillo de natación? ¿Eso debería funcionar? ¿Qué? ¡Es ella! ¡Ups! ¡Tengo que irme! Estar a punto de tener la oportunidad de participar en nuestro concurso. ¡Tú! ¡Mira qué suerte tienes! ¡Lo ganas como sea! ¿Cuántos más globos explotes, mejor? No me interesa. ¿Has algo? ¿Qué pasa con esto? ¡Sirenas! ¡Ninguna se salvará! ¡Oh! ¡Me tengo que ir! ¡No tan rápido! ¡Quizás quieras quedarte para el próximo desafío! ¡Música! ¿Qué me pasa? ¡Baila! ¡Baila! ¡Wow! ¡Vale la pena verlo! ¡Dios mío! ¡Es contagioso! ¡Eres bueno! ¡Adelante! ¡Sirena! ¡Ups! ¡No vas a correr! ¡No funcionó! ¿Dónde estás? ¡Llegaré a ti! ¡Ajá! ¡Mi mano! ¡Duele! ¡Suéltame! ¿Qué te parece eso, asqueroso? ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Bebé, corre! ¡Está bien! ¿Necesitas un descanso? ¡Cuídate! ¡Funcionó! ¿Dónde se esconde? ¿No hay nadie aquí? La encontraré sin importar lo que cueste. ¡A ver si puedes! ¿Adoptada? ¡Ja! ¡Te tengo! ¡Tengo que romper el cristal! ¡Dios mío, bebé! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Lo detendré! ¡Ok! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Es una muñeca? ¿Dónde está la sirena? ¡No te sigo! ¡Lo resolveré yo mismo! ¡Ahí está ella! ¡Socorro! ¡Sálveme! ¡De esta no te escaparás! ¡Oh no! ¡Sálvame! ¿Qué? ¿Alguien necesita ayuda? ¡Bien! ¡Ayuda! ¿A quién salvo? ¿Un tiburón de juguete? ¿Estás bromeando? ¡Los tiburones me asustan! ¡Increíble! Una bebida exótica hecha con mi receta especial. ¡Plátano! Sabe mejor con la cáscara. ¡Pescado! ¡Ew! Ha estado aquí por mucho tiempo. Una manzana funcionará. Y mucha leche. Mezcla bien. ¡Listo! ¡Ew! ¡Asqueroso! ¡Impecable! Hace tanto calor. ¿Un trago? ¡Qué amable de tu parte! ¡Oh! ¡Mi estómago! ¡Tengo prisa! ¡Ocupado! Estoy persiguiendo a un criminal. Tu boleto. Soy inspector. Tienes que comprar un boleto de todos modos. ¡Bien! Pero no tengo dinero en efectivo. Sin dinero no hay entrada. Necesito efectivo. Ya sé. Tengo que hacer algo. ¡Oh, sí! ¡Una actuación! Circo. Ballet. Ópera. ¡Wow! ¡Eso debería alcanzar! ¡Puedo pagar un boleto! ¡Wow! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Dónde está? ¡Ups! ¡Ajá! ¡Ya voy! ¿Él no puede encontrarme aquí? ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Espera! ¡La alcanzaré de todos modos! ¡Bienvenido de todos modos! ¡Tranquilízate! ¡Ayuda! ¡No sé nadar! ¡Entonces aprende! ¡Me estoy ahogando! ¡Tengo que ayudar! ¡Respira! ¡Vamos! ¡Lo estamos perdiendo! ¡Muy bien! ¡Estás a salvo! ¡Tú tienes la culpa! ¡No es mi culpa! ¡Mamá! ¡Ahora te irás! ¡Venganza por el martillo! ¡Corre! ¿Estás bien? ¡Absolutamente! ¡Me tengo que ir! ¡Qué día! ¡Voy a entrar primero! ¡No! ¡Lo haré! ¡Yo! ¡No, yo! ¿Necesitan ayuda? ¡Suéltame! ¡Ups! ¡Esa fue la gota que colmó el vaso! ¡No hay sirenas ni vampiros en el parque acuático! ¡Tengo una idea! ¿Están adentro? ¡Eso fue confuso! ¡Bienvenidas! ¿Dónde terminamos? ¡Menuda habitación! ¿Así que vives aquí, huh? ¿Alguna vez has limpiado? ¡Exacto! ¡Tengo que limpiar lo antes posible! ¿Qué pasa? ¡Silencio! ¡Toda esta basura tiene que irse! La cosa es que la cama es demasiado pesada Nadie puede hacerlo mejor que yo ¿Dónde está la cama? ¡De nada! ¡Te salvaré de todas las cosas inútiles! ¡Listo! ¡Yo también quiero hacer eso! ¿Qué? ¿Un buzón? ¿En serio? ¡Suficiente! ¡Es hora de tomar las cosas en serio! Lo lavaré todo en un abrir y cerrar de ojos Tengo un boceto del parque acuático ¿Este será el color de la pared? ¡Dios! Tengo algo más planeado Con paredes vívidas ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Qué es este desastre? ¡Podemos resolverlo! ¡Sin ti! ¡Ya basta! Vamos a dividir la habitación por la mitad La mitad para ti La sirena más linda del mundo ¡Hola! ¡Me distraje! Territorio de vampiros y territorio de sirenas ¡No peleen más! ¡Gran cosa! ¡Sé cómo decorar las paredes! ¡Más tonos arcoíris! ¡Listo! ¡Las burbujas divertidas están listas! ¡Yo también tengo una idea! ¡Murciélagos son libres! ¡Muérete de envidia! ¡Ja! ¡Mi parque acuático estará a otro nivel! ¡Árbol crece alto! ¡Hermoso! ¡Estos no son murciélagos! ¡Oye, humano! ¡Dibuja un árbol para mí ahora mismo! ¡Está bien! ¡Date prisa! ¡Hecho! ¡Demasiado verde! ¡De eso estoy hablando! ¡Eso fue grosero! ¡La pesca es mi hobby! ¡Eso es una red! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Impresionante! ¡Esto es para ti! ¡Una forma de agradecerte! ¡Toma esto! ¡Genial! ¡Lo dejaré aquí! ¡Cielos! ¡No puedo entender los bocetos! ¡Ya sé con qué más decorar la pared! ¡Amigo, no me falles! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí tienes! ¿Qué? ¡Lo que sea! ¡Mira, Neptuno está ahí! ¿Dónde? ¡Es mío! ¡Este tipo de flamenco es más mi estilo! ¡Eso no fue suficiente! ¡Dame las bombillas! ¡Aquí tienes! ¡Más negro! ¡Dame eso también! ¡Auch! ¡Las lámparas se convertirán en adorables arañas! ¡Bebé, trabaja un poco! ¡Oh, sí! ¡Aquí hay más arañas! ¡Listo! ¿Qué hay en la bolsa? ¡Cosas de vampiros! ¡Murciélagos! ¡Fabuloso! ¡Ahora esto pertenece a la basura! ¿Qué? ¡Gracioso! ¡No es gracioso! ¡Ya sabes, la bolsa podría ser útil! ¡Agregaré más cintas! ¡Nada, medusa! ¡Guau! ¡Maravilloso! ¡Lo único que falta son los peces! ¿Por qué tanta prisa? ¡Los peces son simplemente increíbles! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ups! ¡Estoy bien! Esto necesita un poco de recorte ¡Uñas hechas! ¡Tengo todo ganas! ¡Elijan! ¡Rojo, obviamente! ¡Ponlo ahí! ¡Izquierda! ¡Necesito ayuda! ¡Está bien! ¡Te ayudaré! ¡Oh! ¡Alguien está llamando! ¡Hola! ¡Mi mano! ¡Duele! ¡Te ayudaré! ¿Estás mejor ahora? ¡Sí, gracias! ¿Me ayudarás? ¡Claro! ¿Qué? ¡Es la cosa más loca del mundo! ¡Hecho! ¡Ups! ¡Qué bueno! Eso puede salvar el día Parece peligroso ¡No te preocupes! ¡Ups! ¡Ayuda! Creo que tengo esto ¡Fétate aquí! ¿Estás bien ahora? ¡Se ve encantador! ¡Gracias! ¡Prepára mi topogán! ¡Justo en este segundo! ¡Esta alga va en la pared! ¡Aquí hay algo de espuma de mar! ¡Impresionante! ¡Obviamente! ¡Espuma! ¡Una barba siempre ha sido mi sueño! ¡Primer viaje hacia abajo! ¡Tengo miedo! ¡Este es mejor! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¿Qué hago entonces? ¡Ya sé! ¡Necesitamos una piscina nueva! ¡Todo esto es agotador! ¡Chicos! ¡Presionen pulgares arriba para ayudarme a inflar la piscina! ¡Más! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Alto! ¡Y así! ¡La piscina está lista! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Ahora manos a la obra! ¡El arco está listo! ¡Me encanta! Entonces, ¿dónde se supone que debo relajarme? ¡Un momento! ¡Tengo una tumbona! ¡Eso es! ¡Ponla aquí mismo! ¡Está blanca! Afortunadamente, mi capa puede arreglarlo. ¡Puedo tomarme un descanso por fin! ¡Hugo! ¿Sí? ¿Hay una tumbona para mí? ¡Por supuesto! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡La mejoraré un poco! ¡Es tan acogedora! ¡Y brillante! ¡Apaga la luz! ¡Bien! ¡Es hora de darse un chapuzón! ¡La cosa es que la piscina está vacía! ¿Qué? ¡Necesito agua! ¡Auch! ¡Está caliente! ¡Enfríate! ¡Oh, helada! ¡Te ayudaré! ¡El agua está bien! ¡Y es hora de que me cambie! ¿Qué? ¡Yo también puedo usar un traje de baño! ¡Tengo una idea! Red Cinta Y algunas conchas marinas ¡Haremos un atuendo de playa elegante! ¡Tengo que ir a la piscina! ¡Mi pierna! ¡Tú tienes la culpa! ¡Quiero zapatos de playa! ¡Los mejoraré un poco más! ¡Oh, sí! ¡Yo también puedo hacer eso! ¡Resultó igual de bueno! ¡Relajarme en una piscina es lo mío! ¡Es tan aburrido! ¡Hugo! ¡Sí! ¡Necesitamos olas! ¡Ahora mismo! ¡Como deseen! ¡Encendiendo el aire acondicionado! ¡Eso no es suficiente! ¡Está bien! ¡Poniéndolo al máximo! ¡Oh! ¡Suficiente! ¡Ustedes lo pidieron! ¡Gracias! ¡Mi piel está tan pálida! ¡Sube el sol! ¡Un momento! ¡Demasiado brillante! ¡Toma! ¡Ponte esto! ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¡Maravilloso! ¡Hace mucho calor aquí! ¡Un trago! ¡Acepto! ¡Tu pedido! ¡A positivo! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Repugnante! ¡Jugo de tomate! ¡Mezcle las botellas! ¡Mmm! ¡Para chuparse los dedos! ¡Hola! ¡Tomaré un trago! ¡Gracias! ¡Tengo una idea! ¡Nuestro parque acuático está oficialmente abierto! ¡Hurra! ¡Hace mucho calor hoy! ¡Papá! ¡Vamos a un parque acuático! ¿A un parque acuático? ¡Suena genial! ¡Pero no estoy seguro de que podamos pagarlo! ¡Yo también quiero ir a un parque acuático! ¡Oh no! ¡El parque acuático está cancelado! ¡Qué fastidio! ¡Oh no! ¡Entonces qué hacemos! ¡Tengo muchas ganas de animarlas! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Cómo construir un parque acuático en casa? ¡A ver! ¡Ja! Si estos muchachos pueden construir un parque acuático en su departamento, yo también puedo lograrlo. ¡Jade! ¡Me asustaste! ¡Me encanta la idea, papá! ¡Pero no podemos hacerlo solos! ¡Nancy! ¡Ven! ¡Vamos a construir un parque acuático! ¡Wow! ¡Eso fue rápido! ¡Tengo un plano! ¿En serio? ¡Primero movamos el sofá! ¡Suena bien! ¡Empuja! ¡Tira! ¡De ninguna manera podemos mover este sofá! ¡Muévete! ¡Tengo esto! ¡Ahí vamos! ¡Oh no! ¡Todavía está ahí! ¡No podemos sacarlo del camino! ¡Tengo una idea! ¡Una foto del sofá! ¡Exacto! ¡Y nos deshacemos de él con un borrador! ¡Badabin! ¡No hay sofá! ¡Es hora de pintar! ¡Quitando los estantes! ¡Y el armario! ¡Listo! ¡La habitación está despejada ahora! ¡Qué? ¡Qué? ¡Cómo! ¡Increíble! ¡Muéstramelo de nuevo! ¡Quiero aprender! ¡Así! ¡Yo también quiero intentarlo! ¡Wow! ¡No tan fuerte! ¡Ups! Creo que exageré ¡Oh no! ¡Un agujero! ¡Hiciste un agujero en la pared! ¡Lo arreglaré! ¡Sellándolo! ¡Sellándolo! ¡Wow! Pintaré un coco en la pared Para que se vea súper real ¡Listo! ¿Qué estás haciendo? Pinte un coco y se convertirá en una palmera Solo tenemos que esperar ¿En serio? Prefiero pintar la palmera ¡Así! ¡Wow! ¡Ha crecido! ¡Te lo dije! ¿Qué? ¡Increíble! ¿Por qué no? ¡Tengo Skittles! ¡Oh no! ¡Mis dulces! ¡Se me cayeron! ¡Por favor no llores! ¿Qué es eso? ¡Jade mira! ¡Oh wow! ¡Un arco iris! ¡Apareció después de la lluvia de lágrimas! ¡Wow! ¡Pelota! ¡Pensé en algo! ¡Pón hilo en el techo y cuelga la pelota! ¡Oh no! ¡Me está atacando! ¡No hay tal cosa como demasiadas pelotas! ¡Pensé en algo! ¡Pensé en algo! ¿Qué planea Jade? ¡Voy a hacer un marco para un tobogán! ¡Oh! ¡Corta aquí! ¡Wow! ¡Genial! ¡Y píntalo! ¡Oh! ¿Necesitas una mano? ¡Estoy bien! ¡Pero me vendría bien un destornillador! ¡Soy buena construyendo! ¡Mira! ¡Ni siquiera es difícil! ¡Nancy y papá! ¡Vengan aquí! ¡Miren lo que construí todo yo sola! ¡Oh bueno! ¡Está apretado! ¡Ups! ¡Esa pieza era innecesaria! ¡Ya sé qué hacer! ¡Hora del destornillador! ¡Estoy supervisando el proceso de construcción! ¡Ups! ¡Mira la caja! ¡Ábrela! ¡Es una piscina! ¡Tengo una bomba! ¡Algo anda mal! ¡En serio! ¡La bomba se va a la basura! ¡Soplaré! ¡Oh no! ¡No lo haré! ¿Qué pasa? ¿Papá? ¡Tenemos que arriesgarnos! ¡Arriesgarnos! ¡Venga el dedo! ¿Por qué desperdiciar tu energía? ¡Vamos a inflar la piscina! ¡Oh sí! ¡Está funcionando! ¡Gracias! ¡Es una curita! ¡Papá! ¡Ten cuidado! Gracias, cariño. Llenaré la piscina con agua. Muy poca. Una botella no será suficiente. Necesitamos una manguera. El grifo está arreglado, pero todavía sale agua de alguna parte. La casa del vecino se está inundando. ¡Chicas! Llenaron la piscina. Bien por ustedes. ¡Oh, no! El suelo está todo cubierto de agua. ¡Oops! El plano dice que debería haber un tobogán aquí. Tenemos que encontrar uno. ¿Venden toboganes? Por supuesto. Dinero primero. Aquí tienes. Esto no es suficiente. ¿Qué? Te daré mi computadora portátil. ¡Oh! ¡Puedes quedarte con el tobogán! ¡Espera! ¡El código de barras! ¡Gracias por comprar con nosotros! ¡Oye! ¡Listo! Voy a bajar. ¡Ups! Estoy atascado. Necesitamos un par de flotadores. Un par significa dos. Los ordenaré en línea. ¡Qué pelota tan bonita! ¡Tu pedido llegó! ¿Por qué tantos? ¡Ups! No fue mi intención. Así que los inflas tú. Tengo una idea. ¡Dame todos los anillos! Hicieron una gran tienda. ¡Genial! A mí también me gusta. Encontré algunos cojines. Y una manta. Esta habitación secreta es asombrosa. Aquí hay un lugar para relajarse. Oye, ¿puedo entrar allí? No. Ya está ocupado. Lo que sea. Mi lugar de reunión será mucho mejor que el suyo. Todo terminado. ¡Oh, no! ¡Es solo una pequeña parte! ¡Hecho! Llenaré mi piscina con estas bolas. ¿Vieron eso? ¿Dónde están? ¿Ya están aquí? ¡Hola! Lo que sea. Me instalaré en la tienda. ¡Basta! ¡Esto es tan divertido! ¡Falta algo! Ojalá tuviéramos arena. ¿Qué pasó? Queremos construir castillos de arena. No es gran cosa. Esta caja tiene todas tus cosas de verano. Ropa con bolsillos llenos de arena. Sandalias con arena. Una caja llena de arena. Una caja llena de arena. Diviértanse. ¡Guau! ¡Construyamos! Ajá. No hay suficiente arena para un castillo. Vamos a buscar sillas de piscina. Vamos a ponerlas aquí. ¡Genial! Y agrega más plantas. Este lugar está listo para tomar el sol. ¡El sol está tan caliente! ¡Papá! Estoy aquí con un paraguas. Pero ¿cómo lo coloco? El paraguas no funcionará. Cierra los ojos. ¿Ya está? ¡Lo logramos! No me gusta esta idea. Las gemelas están de vuelta. ¡Escóndanse! ¿Qué hay de mí? ¡Escóndanse! ¡Genial! Todo un parque acuático. En nuestra casa. ¡Sorpresa! Hicimos esto nosotros mismos. ¡Para ustedes! ¡Hurra! Este es el mejor parque acuático de la historia. Está lleno de cosas increíbles. Incluso hay una piscina de pelotas. ¡Guau! ¿Ah? ¡Guau! ¡Mira esta casa! Y podemos tomar el sol como adultos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!